Con el apoyo de Premat, jugamos una liga que emociona y nuestras selecciones han conseguido unos resultados históricos. Tener a Premat con nosotros supone más fuerza y visibilidad para el waterpolo. Premat ha sido un revulsivo para el waterpolo. Con la llegada de Premat, estamos avanzando muy rápido y efectuando un salto cualitativo en nuestro deporte. Gracias a Premat, el waterpolo ha conseguido una liga mucho mejor, mucho más competente. Además de mejorar el waterpolo en todos los sentidos. Gracias. Premat es éxito, no solo por la ayuda a las ligas, sino porque esto ha contribuido a que vivamos por primera vez en la historia que las selecciones, tanto masculina como femenina, suban a los podios en las últimas tres grandes competiciones. La llegada de Premat a nuestras ligas de waterpolo y a nuestras selecciones nacionales es sinónimo de éxito, de confianza, de creencia, de trabajo en equipo. Y está claro que esta conexión funciona y espero que dure muchos años más. La aparición de Premat en nuestras competiciones ha supuesto un gran impulso, pero sobre todo la mejora en la imagen y en la difusión de nuestro deporte. Gracias Premat por vuestro apoyo y por dar visibilidad a la liga y al waterpolo español. Vale, Premat ha sido una inyección para el waterpolo y sobre todo para poder posicionarlo y visualizarlo en todo el territorio. La simbiosis entre Premat y el mundo del agua se ha demostrado perfecta para visualizar ambos universos. Una demostración de una alianza de éxito. La llegada de Premat a nuestra liga, más allá de la inyección económica que eso representa como sponsor y partner que es de nuestra liga, pues lo que representa es un reconocimiento, un reconocimiento a una gran liga, una de las mejores ligas de Europa y del mundo. Así que nosotros estamos encantados de contar con nuestro partner que es Premat. La aparición de Premat en el waterpolo ha mejorado la visibilidad de nuestro deporte. Gracias a Premat el waterpolo femenino tiene mucha más visibilidad y las ligas son más competitivas. Ojalá más empresas apostaran por el waterpolo nacional como lo hace Premat. Muchas gracias por el apoyo y por la confianza. Habéis ayudado a que este deporte sea más grande. Premat para nosotros ha supuesto un impulso de calidad en el waterpolo español. Hemos recibido ese impulso y eso ha supuesto subir nuestra calidad. Premat aporta pasión y compromiso, dos pilares fundamentales en nuestro deporte. La llegada de Premat a nuestro waterpolo ha supuesto la inyección necesaria para recuperar la profesionalidad y la seriedad que la liga había perdido hace unos años y también ha supuesto un estímulo para los waterpolistas que al final somos los protagonistas y nos ha hecho recuperar la ilusión por la competición doméstica y yo creo que ha situado nuestra liga a la altura de las mejores. Premat ha dado mucha visibilidad a nuestro deporte, el waterpolo. Y también ha hecho un poquito más profesional nuestra liga. Gracias. Premat es un soporte muy importante para nosotros que además de darnos visibilidad y profesionalidad pues también nos ha permitido y nos permite hacer actividades que sin su ayuda sería imposible. Así que muchas gracias Premat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!